Por un amor Me besé hoy mi apasionado Tengo un amor Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Y cuando sofre mi pecho Me has dejado con el alma herida Sin compasión Y cuando sofre mi pecho